¡Uh, uh, 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 uh! ¡Qué bárbaro! ¿Qué hace? ¿Una torta y un soguita de chía? Sí, sí, sí. ¡Míralo nada más, eh! Está prendido, se ven, mira, está prendido, se ven, ¿no? Sí, 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 fíjate. Ahorita les damos otra torta ya. Un popote para todos. Un popotito, ¿no? ¿Qué les vamos a contar, mi Polanda? Le damos un avance de lo que podemos ver este 19, 20, 21 ahí en el otro país. No, nada de lo que van a ver, pero uno, uno... Pero uno, uno, ahora no, para nosotros, es exclusivo para motel. Nada más, solamente. Only. Only me. No, no va a estar ahí con Kajtovich contando el mismo, ¿eh? Chingo a mi madre. Ya estás. Así de grueso. Ahí está, ahí está. Prefiero, ahí sí que prefiero volver a los zapatos. ¡Órale! Este cuate, a huevo, quería asaltar una, una, ¿cómo se llama? Una sucursal de un banco. No es fácil, ¿estás de acuerdo? Hay gente pendeja que cree que... Entra así, ¡ay, denme el dinero! No. No, hay que estudiar. Este güey estudió, estudió desde que... Desde que abrían la sucursal, cómo entraba la gente, ya ves que entramos como vacas. ¡No! ¡No! Como si se fuera a acabar la lana del banco, ¿no? Oye, una pinche vieja. ¡Cámbeme este cheque de ocho pedo! Dijo, no mames, señora, yo se los doy, ya, no estén chinchando, no mames. ¡Váyese con el diablo! ¡Exacto! No, tú no eres el diablo, tú eres la diablita. La diablita. Entonces agarró dentro y... ¡Paz! ¡Todos al suelo, hijos de su puta madre! Que es un tren de un asfalto. Y le sacó un pedo a toda la gente. Así como el que les acabo de sacar ahorita. Y ya varios aquí se alplicaron. ¡Suele, hijos de su puta madre! Todos en el pinche. ¡Tú, putita de mierda! Así le dijo a la cajera. A la cajera. Ponme todos los billetes grandes en una bolsa. Dijo, no tengo más que de este tamaño. ¡No me hagas chistes, hija de tu puta madre! Oye, que no mames, ¿no? Pones en esa bolsa y me amarras la bolsa. ¿Pero con qué, señor? ¡Con los calzones! ¡No me hagas pensar, pendeja! Y aquella, pues, lo tomó literal, cabrón. Entonces estaba quitando el calzón así. El de la izquierda salió muy bien. El de la derecha, de pronto hizo una especie como de efecto resortera. Se atoró en el tacón así. ¡Salió! Salió una rata blanca. Volando así. Muy mal herida. Traía un trancazo así de sangre. De verdad salió. ¡Fua! No vi dónde cayó, pero sí iba. Iba muy mal herida. Yo dije, esa rata no pasa la noche ni a putazos. Y así regresó, dijo. ¡Tú, putito, me viste asaltar el banco! Dijo. ¡Sí! Por honrado, hijo de tu puta. Y tú, pinche puto, me viste robar el banco. No, pero mi esposa sí es esa, es esa. ¡Ja, ja, 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 ja. Qué poca madre está acá. ¿Ya? ¿Ya nos vamos? ¡Ay, no perdés! ¿Cómo quieran? No, bro. Otro chiquito. Otro chiquito. Oye. ¡Venga, otro! Ya, ya voy, ya dije que sí Ya, ya Ya, por Dios Ya está, chicos Yo creo que la pasión Se acaba en el matrimonio Como a los dos meses ¿Ya ves? Sí, ya, ya, chingoso Ya después ya es Hola, hola Y entonces Sí, porque los primeros besos Así de El primer beso de hasta mañana O sea, de buenas noches Es como para empezar a coger Hasta mañana, mi vida Bota, ¿no? Ya, ya, ya Ya que él ya está así No, es para dormir Ah, ok, ok Ya después como a los 15 días Ya el beso es así Como un metro de separación Hasta mañana Y uno de veras cree Que el beso hace la parábola Y cae en la mejilla Y ella así igual al revés Ya después al final Ya como al segundo mes Ya avientas el beso A que pegue en la pared Luego en el techo En la otra pared Y le caiga la que Y así Se estaban ya La pasión es Ya ni sabía Ni con qué letras Escribían, ¿no? Una noche Ya tenían mucho tiempo En 20 años de casados Ya no hay ninguna Bueno, ni rastros Nada, ¿no? Y de repente La señora empezó a sentir Así como Así, ¿no? Y empezó lo mismo Mi vida Amor Mi vida Por favor El hijo Mi amor Duérmete Ya duérmete Ya encontré El control remoto Ya duérmete Qué belleza Mi bonita De verdad A toda la gente Que nos está viendo Vayan, vayan Es un gran show Bueno, muchos ya Yo, la verdad He ido a verte ya Varias veces, ¿eh? Y me gusta Y cada vez Son cosas nuevas Son chistes nuevos Y siempre es divertido Eso es lo bonito Bien caro Pero divertido Sí, sale uno diciendo eso No sé si lo vale Pero, ay Cómo me reí Oye, pues 19, 20, 21 ¿Alguna página Polo Que tengas Donde la gente Pueda meterse Por lo polo.mx Por lo polo.mx Y ahí también Pueden ver tus fechas El Twitter es Polo-polo Y Facebook No sé Pero búsquenlo Y cuando vean 460 mil usuarios Oye, pero si eres tú Lo podemos checar ahorita Si eres tú, ¿verdad? Si eres tú El del Twitter A huevo Ahí estás ahí tuiteando No, es de que ahí tienes Nomás en la mañana Ok Hay algunas cosas que pongo yo Que es en la mañana Y otras que se ponen en la oficina Para promocionar cosas Para promocionar cosas Ahí está Polo-polo Ahí está Un aplauso al señor Polo Polo Gracias a esto Venga Polo Vamos Ya se fue ¿Estás bien Polo? Sí, sí, sí Pues vámonos Vámonos Pero pasó rosado Gracias a ti